Nosotros inscribimos hasta ayer porque hoy ya tenemos la misa de envío, así que como todos los años, esta noche a las 20 horas, todos los peregrinos que van aquí de nuestra parroquia, y si alguno se quiere sumar lo puede hacer, no hay problema, van a participar de la Santa Misa a las 20 horas y al final daremos una bendición especial a modo de envío de quienes van a participar este año de la peregrinación. ¿Cuántos inscriptos aproximadamente, padre? Acá van a salir de la parroquia 130 peregrinos, más el grupo de servidores que va acompañando y apoyando a los peregrinos de parada en parada. ¿Qué mencionar, qué recomendaciones tener en cuenta para los peregrinos? Tal vez hay algunos que por primera vez se suman a realizar la peregrinación. Sí, lo que se dice todos los años es que la gente lleve ropa cómoda, un calzado de uso habitual, o sea que no se compre calzados para ir a la peregrinación, porque es importante que el calzado que se lleve esté amoldado al pie para evitar la ampolla, que al ser tantos kilómetros se puede dar, ¿no? Y eso después puede afectar el peregrinar normal, ¿no es cierto? También tener en cuenta quienes padecen algún tipo de enfermedad, de consultar con su médico si lo puede hacer o no, aquellos que normalmente día a día tienen alguna medicación, que no dejen de llevarla y de tomarla en el horario correspondiente, porque son muchas horas y no hay que pensar que porque estamos peregrinando no vamos a tomar la medicación, porque eso después puede traer complicaciones, sobre todo cuando el organismo está siendo exigido de esta manera en una peregrinación tan larga, ¿no? Sobre todo esto. Después la ingesta de frutas, el agua también, la abundancia, llevar, vemos los días que está haciendo ahora, un gorro, algo para cubrirse del sol, que es muy importante, ¿no es cierto? Algún abrigo para la noche, porque vemos también que durante la noche refresca, durante la madrugada, sobre todo en la parada que se hace en Cerrito, en el Palenque, suele estar bastante fresco. También hay que prever eso, que si bien de día puede hacer mucho calor, de noche la temperatura está bajando bastante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.